Bueno, en este momento, con ocasión de la Semana de la Educación Técnica y también con ocasión de nuestra próxima instalación en la ciudad de Paraná, estamos haciendo la donación de una pick-up Nissan Frontier 0 km 4x4 para uso de la escuela técnica, para uso de estudio. Es una pick-up 0 km fabricada en la planta Santa Isabel de Nissan de Córdoba que está sin rodar y se entrega exclusivamente para fines de estudio y de formación de los próximos egresados de la escuela técnica. Bueno, la unidad no se puede patentar, no está para rodar en la calle, sino que está exclusivamente para uso, para fin educativo. La pueden desarmar, armar y hacer todos los diagnósticos y toda la experimentación que los docentes consideren necesario. Para eso también ponemos a disposición el material técnico y nuestro personal técnico de nuestra futura concesionaria en Paraná como para que puedan colaborar, evacuar todas las dudas que ellos puedan tener y brindar el soporte técnico para que los futuros egresados puedan relacionarse con el mundo real de lo que es hoy un auto 0 km de la más moderna tecnología que existe hoy en el mercado. Roberto Ríos es el rector de la Escuela de Educación Técnica número uno con quien hablamos en esta semana que es la Semana de la Educación Técnica que se festeja a nivel nacional. Las escuelas técnicas son una necesidad hoy en la República Argentina. Es uno de los estamentos, es uno de los establecimientos que más requieren atención y donde más hay que invertir en la educación porque son la formación indispensable y necesaria para lo que viene en el contexto laboral. No tiene nada que ver un egresado de la escuela secundaria de una educación técnica a lo que son el resto del tipo de escuelas. Hablamos con él y lo que significa poder contar con una camioneta 0 km de última tecnología fabricada en Argentina para los distintos talleres que se dan en la escuela. Bueno, la verdad que es una alegría inmensa, inconmensurable lo que sentimos todos, lo que somos parte de la Escuela Técnica uno, una escuela con más de 80 años de historia formando técnicos que están diseminados por todo el mundo, transformando y poniendo en valor la formación técnica profesional que se recibe acá y que también posibilita estudios superiores en otras casas como la UTN, por ejemplo, donde se puede profesionalizar a nivel universitario. La verdad que es una alegría enorme que Folmer con Nissan nos hayan tenido en cuenta para darnos este equipamiento. La verdad que es una cosa maravillosa para nosotros y poder profesionalizar una formación y una línea de mecatrónica donde todos los estudiantes o la mayoría de los estudiantes puedan ir adquiriendo y desarrollando conocimiento en esa área tan importante de la sociedad, ¿no es cierto? Porque sabemos bien que la parte de automotriz, toda la parte de mecánica, moto, el agro, digamos, se mueve todo sobre ese marco. Así que bueno, muy contentos y agradecidos a Nissan y a Folmer por considerar este nuevo vínculo, esta nueva relación que fortalece la formación técnica y fundamentalmente en esta semana de la educación técnica. La verdad que este vínculo con Nissan hace realidad a esta cuestión de poner tecnología en punta en las aulas. Es un gran desafío para la Escuela Técnica 1, es decir, utilizar estas herramientas que nos posibilitan Nissan y este vínculo también que a partir del año que viene vamos a ir creciendo y desarrollando con el equipo técnico desde nuestra escuela, los docentes, estudiantes y también la representación de Nissan aquí en Paraná. ¿Este herramienta se va a armar y desarmar en una cantidad de partes y en una cantidad de veces? Sí, la verdad que sí. Nosotros ya tenemos algo de equipamiento, tenemos tester y otras herramientas que permiten hacer el check-in, el diagnóstico del vehículo, empezar a analizar todo lo que es la parte mecánica, inyección, sistema de freno, sistemas de seguridad, cómo se comporta la cuestión de manejo y demás características que nosotros ya venimos trabajando sobre lo que es la mecatrónica y también estamos movilizando la especialización en mecatrónica para que nuevos técnicos con alta demanda en el mercado laboral vengan a profesionalizarse y también a compartir ese conocimiento y desarrollar nuevas ideas y nuevas tecnologías en el ámbito de la mecatrónica. Estamos trabajando sobre las plataformas de prototipado donde tenemos impresoras 3D, tenemos energías renovables, hay paneles solares también, pero bueno la mecatrónica también es parte fundamental en distintas partes mecánicas de distintos vehículos. Estamos queriendo promover y generar una plataforma de nuevas tecnologías, nuevas formas de que el mundo va desarrollando y bueno y en esto estamos en la técnica 1 aquí de Paraná, que queremos tener estudiantes y docentes desarrollando conocimiento de tecnología de punta. El principal usuario son los chicos. ¿Cómo están los chicos cuando empiezan a meterse y a entender este mundo? Y es fundamental estas cuestiones del vínculo de los espacios educativos y el mundo real del trabajo, porque esto los moviliza, esto los entusiasma, esto inyecta una innovación que es la capacidad de soñar que tiene ese chico, ¿no? Y esto es muy lindo verlos día a día, que se movilizan, ahora todo el mundo quiere ir para la parte de la mecánica y ver también la cuestión de electrónica y bueno, son pilares fundamentales para el desarrollo tecnológico, el desarrollo del conocimiento y que los chicos se entusiasmen por el estudio y la formación técnica profesional que tiene un amplio abanico de desarrollo, ¿no? Tenemos grandes vínculos con distintas empresas locales de Paraná, estamos trabajando sobre tres proyectos en concreto y tenemos, bueno, a través de crédito fiscal el vínculo con una empresa Nexo de aquí de Aberturas y otras empresas también importantes del parque industrial. Esto es un desafío para nosotros porque hay realidades en el mundo del trabajo y nuevos proyectos, también nosotros tenemos que adaptarnos a esa situación, nuestros docentes también necesitamos movilizar ese conocimiento y generar estas plataformas de estudios. Así que para el año que viene tenemos tres grandes desafíos, también nos estamos vinculando con otros colegios para nuevos proyectos y esto la verdad que nos entusiasmo muchísimo tanto a los docentes como a los estudiantes. ¿La matrícula de alumnos ha crecido en una escuela técnica o ha decrecido? En general se ha sostenido. En este año lo vemos desde el año pasado un crecimiento progresivo que creemos que son por distintas circunstancias. Sabemos en general que no están dadas las condiciones generales más favorables, pero bueno, desde la educación técnica creemos que invertir en la formación técnica es invertir en un tesoro invaluable porque lo que te da la formación técnica es posibilidad de crecimiento intelectual, profesional, te posibilita estudios superiores y también al mundo del trabajo, es decir, un técnico electrónico, electromecánico tiene una alta demanda, tanto laboral o que puede ir a la UTN a seguir estudiando. Los técnicos en informática que tenemos nosotros también, hoy el técnico en computación tiene una alta demanda en las empresas internacionales. Así que bueno, creemos y promovemos, estamos totalmente convencidos y en la semana de la educación técnica que estudiar y formarse técnico es mirar a una formación hacia el futuro real y cierto. Es fundamental la vinculación de las empresas con las escuelas técnicas, con las facultades, con las universidades. Muchas veces cuando hay un cambio de equipamiento en una empresa y un equipamiento puede quedar obsoleto para lo que se esté buscando hacer, muchas veces ese tipo de equipamiento sobre todo puede servir mucho a las escuelas técnicas. Por eso es necesario que se sigan vinculando las empresas con la parte técnica para poder generar los recursos a las personas que se necesitan hoy en las distintas actividades que hay en nuestra provincia. Aprovechamos y volvemos con Pablo Follmer porque la empresa Follmer, el grupo Follmer en general y Femotor, que es la empresa concesionaria de Nissan en Entre Ríos, están abriendo una nueva concesionaria o una nueva representación en la ciudad de Paraná. En el mes de diciembre ya va a quedar habilitada y de esto hablamos con Pablo Follmer. A fin del año pasado nos instalamos en la ciudad de Concordia y ahora estamos terminando de adecuar el local para inaugurar nuestra concesionaria Nissan con servicio, venta, toda la concesionaria completa en la ciudad de Paraná que va a empezar a funcionar entre los últimos días de este año y primeros días del año próximo. Así que estamos muy contentos y es un desafío importante estar en la ciudad de Paraná con una marca como Nissan que es de primer nivel internacional. Este proyecto de instalarnos en Paraná ya viene desde hace unos años y bueno, se dio la posibilidad de concretarlo ahora y bueno, es un proyecto que está pensado a largo plazo digamos, o sea que más allá de la coyuntura y de los altibajos que pueda haber en el día a día es un proyecto que ya lo teníamos en cartera y que bueno, ahora se va a poder concretar y que pensamos que es para largo plazo. Por eso también este convenio con esta institución educativa que con la idea de fortalecernos mutuamente y pensando en el futuro, en la necesidad que siempre tenemos también en las otras concesionarias de la provincia y siempre nos ha dado muy buen resultado la complementación con la educación técnica que es la que nos provee la mayor parte de los operarios también para nuestros talleres, nuestras concesionarias. Acá vienen con concesionarias y talleres y talleres se necesita gente. Sí, cada vez las exigencias de los productos que vendemos son mayores hay un mayor desarrollo de la electrónica, de instrumental, de precisión digamos que requiere personal capacitado y bueno, por eso viene este convenio y bueno, gracias también al apoyo de Nissan Argentina que con ocasión de la instalación de esta nueva concesionaria nos está colaborando también con nosotros para que esto pueda ser posible ya que es una inversión importante que se está haciendo para colaborar con la educación.